Bueno, para que entiendan mejor, les explicamos un poco de qué se trata esta serie. Nos iremos de road trip desde Lima hasta Tacna, regresando por los Andes peruanos y pasando por 11 departamentos en un mes. Lo más chévere de todo es que tenemos un gran equipo. Déjenos presentarlos. Primero está nuestro nuevo talento, el chico que nos saca una sonrisa a todos, Jonathan. Después está Alejandro, mi partner de toda la vida y el piloto por excelencia. A este chico ya lo conocen como el robacorazones, pero como estamos en los Andes, le vamos a decir, son Josua. Ahora, la nueva integrante del equipo, que le agregó un toque de dulzura a este road trip, Leti. Finalmente está Belita, que sin ella nada de esto hubiera sido imposible. Sin más que decir, empezamos la aventura. Buenos días, día uno del road trip con esta cara de sueño porque son las 5 de la mañana. De hecho, no hemos dormido mucho, la verdad. Nosotros hemos dormido como que a la medianoche, las o menos. Y a las 4 y media, Leti nos escribió y nos dijo, ahí estamos. Así que, bueno, no hemos dormido mucho. Y ahí vamos a ver. Ay, sí, está bien. ¿Esa gente cuánto tiempo durmió? Casi nada. Casi nada, dos horas. Hemos dicho de encontrarnos a esta hora. Yo llegué, bueno, como ven, penúltima. Y el Dani dijo que llegaba en 15 minutos. Tardón. Tardón, sí. Es el más tardón, así que pues ni modo, lo vamos a tener que esperar. Y aquí tenemos la merch oficial de Avengers. Ahí, obviamente la bolsa no podía faltar. Ahí hay full poleras para los chicos. Dani no la quiso descartar. Sí, dijeron, no, no, no hay que llevarlo como sea. Así que Dani está súper cómodo. Y ahí hay más cosas todavía, todo esto. Pero, ¿estamos o no estamos? Estamos. ¿Con energía o sin energía? Con energía. Así que, con todo menos miedo, parte dos. Esa gente está descartando sus ropas. Los tres, ¿eh? Se están quitando sus chompas para ponerse la ropa de Avengers. Eso sí, ¿eh? Así nos gusta. Así que, estamos Avengers 2024. ¡Vamos! Ya llegamos a los panes artesanales de Don Roberto. Estaba haciendo una búsqueda, de hecho, en Google para ver los mejores. Porque si hay gente que hace como que reviews y todo. Y hemos visto que este tenía la mejor puntuación. Así que, hemos parado aquí. Según su página Instagram, tienen 17 años haciendo panes artesanales. Así que, va a ser espectacular. No lo dudo. Y, de hecho, había una panadería en dirección sur y una en dirección norte. Así que, pues, no tienes que bajarte de la carretera ni nada por el estilo. Y ahí vamos a entrar. Los chicos tenían tanta hambre que no me esperaron. Ahí está. Ay, tienen uno, dos, tres hornos. Uf, huele. No se imaginan. Y aquí está la gatita. Guau, chicharón. Ahí. Guau, está barato. Ya, yo creo que chabanos y queso. Ah, y siempre con el regano también es rico. Queso y tocino. Lomo amado. Oh, my God. Ok, bueno, habrá que comprar varios, definitivamente. Bueno, finalmente Alejandro pidió de manjar y pecanas. Así que, taste test. Oh, my God, hay un montón. Hay un montón. Oh, my God. Oh, es frío. Pecanas y manjar. Oh, my God. Dale. Vamos a ver. Voy a pedir ese. Ese es como un postrecito. Sí, es un postre. De fin, ya te pones. Wow. Ok. Ahora, este es de... Mmm, escucha, no me acuerdo. El lomo ese. Lomo que el lomo... Ah, bueno, dicen... No, era lomo amado. Lomo amado, pero finalmente era jamón. Ah, está. Es que es tan barato. Es como tres soles, tres cincuenta, dos cincuenta. Mucha. Acabamos de llegar a la hacienda San José, después de equivocarnos de camino. De hecho, nos fuimos hasta Pisco y de ahí tuvimos que volver a subir. Como que fue más o menos unos... Una hora más, mínimo. Pero llegamos. Es un lugar hermosísimo. Con mucho que visitar. De hecho, la visita cuesta treinta soles y salen como que cada hora, ¿no? A las nueve, a las diez, así a las once. Nosotros vamos a tomar el tour de las once. Es una visita de más o menos cincuenta minutos que cuesta treinta soles. Tal vez en visitar el templo, tal vez en visitar también la misma hacienda. Y sobre todo lo que me interesa, que quiero visitar el día de hoy, porque es algo bien particular, es los túneles de los esclavos, que están justamente, por obvias razones, túneles debajo. De hecho, esos túneles conectan esta hacienda con otras cuatro haciendas que están en la misma región y conectan también con el puerto, que está a 17 kilómetros de aquí. Así que en esta hacienda, básicamente cultivaban en el siglo XVIII lo que era azúcar y también algodón. Entonces, como necesitaban mano de obra barata, hacían venir esclavos de África para venir hasta aquí. Y se tenían que pagar impuestos por esos esclavos porque la esclavitud era legal. Pero para no pagar impuestos, construyeron esos túneles los dueños de la hacienda y los hacían venir de noche, así, súper tarde, por el puerto, así, por los túneles. Y así, de esta manera, el gobierno no tenía ningún registro, así que no pagaban impuestos por esos esclavos. Así que esta es más o menos la historia, pero igual vamos a aprender un poquito más acerca del tema porque la visita empieza ahora mismo. Dani, no es necesario para ti. Cuidado tu cabeza. Cuidado tu cabeza. Listo, listo, listo. ¿Encendemos? Encendemos, no hay problema. Esa oscuridad total, la que se llega a mantener aquí, no se ve absolutamente nada. Entonces, para entrar en una razón a lo que se sometían esos africanos era posicionarse aquí por tres días a los esclavos y marrones, quienes eran los más rebeldes. El mejor algodón que se tuvo hasta 1968 aquí fue el Dan Revis, el algodón con mejor calidad. Aquí también estamos viendo los grilletes, son grilletes originales en donde los africanos posicionaban las muñecas y los tobillos. Antes de poder traerlos aquí, ellos eran azotados en el tronco, les daban de 10 hasta 20 azotes y posteriormente aquí. Hemos acabado nuestro tour, de verdad que es súper interesante. Algunos otros datos que les quiero compartir es que un esclavo costaba bastante caro. Los esclavos, en realidad, a la moneda de hoy llegarían a ser como que unos 4.000 euros por esclavo. Y cuando hablamos de los esclavos bozales, que los llaman los más grandes, los más fuertes, los que usaban para la reproducción, ellos costaban hasta 6.000 euros. Lo que nos comentaban es que hay unos cuartos ahí que son cuartos de reproducción y que básicamente esos esclavos bozales se reproducían con varias mujeres y de ahí esos niños, cuando ya tenían unos 10 años, 11 años por ahí, ya empezaban a trabajar en las tierras para también, eran también esclavos ellos mismos y pues todos trabajando aquí. Y algo que es súper, súper sorprendente es que llegaron a ser hasta más de 4.000 euros. 4.000.000 de esclavos africanos, pero hoy en día en Perú como que no se ve realmente gente afrodescendiente. Unos cuantos y sobre todo más que todo aquí en Chincha, ¿no? Pero la verdad es que no hay tantos. Cuando piensas que habían 4.000.000, normalmente se multiplican, ¿no? Como que sea Canadá o Perú, al inicio hay una cierta cantidad de población y de ahí se multiplica, se multiplica. Pero en el caso de los esclavos africanos, eran 4.000.000. Y hoy en día la población, como les digo, afrodescendiente es bien, bien, bien poquita. Eso sí me sorprendió muchísimo. No sé si me pueden explicar en los comentarios de repente por qué, cuál es la razón por la que ahora son tan pocos. Un dato que hayas aprendido hoy, ¿qué te sorprendió? Pues que se quedaban en el negro, así encerrados 3 días, sin tomar agua, sobre todo. O sea, sin comer, pero sin tomar agua. No sé cómo sobrevivían y parados. Un dato. Los esclavos negros valían un al aproximado de entre 4.000 a 6.000 euros en la actualidad. Que dicen, dicen que los túneles llegan al mar, pero no está comprobado. Así que son especulaciones. Sí, esa es una cosa. Yo he dicho, sí, llegué hasta el puerto porque lo leí en internet, pero me dice que nadie ha llegado y que de hecho no saben si realmente es cierto. Y no tienen un mapa de esos túneles. Así que otro dato interesante. Pero de por sí, miren lo bello que es, esas flores amarillas, esas flores moradas. Me muero, está hermoso con el blanquito. Ahí se pueden casar, ¿eh? Alquilar la capilla para casarse cuesta mil dólares. Ya se ven. Bueno, ya hicimos un pequeño cambio de chofer. Ahora le toca a Alejandro y muy próximamente me va a tocar a mí. Estamos yendo hacia nuestra segunda parada. Bueno, en realidad segunda parada turística porque hubo el pan antes de eso, pero bueno. ¿Qué es? Ah, yo cuando manejo no estoy enterado. Estoy concentrado. La? ¿Letty qué es? La Reserva Nacional de Paracas. Bien, sí, exactamente. Así que pues vamos a ir ahí. Yo la vi en un tour turístico, en un bus, como que paramos y pues bajamos a tomar una fotito. Me acuerdo que era súper frío, había mucho viento. Pero no me metí al agua ni nada por el estilo, ni vi las playas. Así que el objetivo es de ver tal vez una o dos playas. Que sí que hay playa La Mina que está súper famosa. Así que vamos a ver si podemos llegar ahí. Más o menos una horita desde Chincha y vamos a llegar a la Reserva Nacional de Paracas. Y pasaremos la noche en Paracas y también mañana estaremos todo el día en Paracas. Llegamos a Paracas. Primera ciudad del Rolls-Royce. ¡Woo! Bueno, había un puesto de control como es una Reserva Nacional. Así que había algo que pagar. Ahí compramos, bueno, compramos, pagamos la entrada que era de 11 soles para la Reserva Nacional. Y nos han dado un mapa. Así que nos ha dicho que nos aconseja irnos hacia Playa La Mina, ¿no? Pasando aquí por Playa, por el mirador Playa Roja, aparentemente que es muy bonito. Playa La Mina. Y terminar, tal vez en el atardecer, o bueno, un poquito antes. Ahí en el mirador Catedral, nos dijo. O aquí también en la playa, que era bonito ver el atardecer. Y son unos 35 kilómetros. Que si paras en cada lugar, más o menos podrían ser 3 a 4 horas para recorrer toda la Reserva Nacional. Vamos a ver, ahorita son las 2. A ver cuánto tiempo nos quedamos. Así que ya, vamos a visitar esto el día de hoy. Llegamos a la playa La Mina. Esta sí es mi primera vez. La verdad que dudo que nos metamos. Porque sí, efectivamente, el viento está bien presente todavía. Pero miren esta belleza. La verdad está espectacular. Lindo, hermoso. Hermoso. Qué frío, qué frío. No, nadie se está bañando. Pero miren el color del agua. Oh, qué bonito. Por Dios. Bueno, confirmado. Confirmado. Está fría. Pero aparentemente que durante el verano. Uy, Dios mío. Durante el verano está como que rico. Está rico bañarse aquí porque con el calor y todo eso. Pero ahora como obviamente hace más frío últimamente por el invierno. Debe ser por eso que la temperatura es así. Pero imagínense bañarse aquí. Es que el agua es tan clara. Uy, Dios mío. Se metió hasta aquí. Saqué la... Mis sandalias estaban... Mientras estaba preocupada por sus sandalias, las mías se fueron hasta allá. ¿Y tú qué? ¿Te caíste? Me saqué la... ¿Te caíste así? Sí. ¿Cómo así? ¿Por la tierra? Porque no, porque me golpeé con eso. Me dió vueltas. Ay, Dios mío. Sí, estás lleno de... Sí. Dios mío. La cámara está llena de tierra. Dios. Yo no vi nada. Solo te estaba viendo mis sandalias que se iban. Ah, tú por verme te caíste. Sí. No, estaba grabando la onda justo. Ah. Y aquí llegamos al mirador, la catedral, que es, en mi opinión, el mirador más impresionante. Miren, aquí estamos así como que en altura con esta super vista. Bueno, hay unas chicas que se fueron hacia más allá, pero técnicamente es aquí. Y, de hecho, hay otra porción donde uno se puede poner para tener otra vista que está hacia allá. Bien bonito porque estamos manejando así, bien relax, por toda la península. Y, de hecho, hay unos como que bogey que se parecen a los tubulares de Huacachina. Entré una cuatrimoto así, uno al costado del otro, o un tubular. Y están recorriendo toda la península con esto. Se ve súper chévere. No sé cuánto cuesta, voy a intentar averiguarlo, pero se ve espectacular. Pero igual en auto está chévere. Y hay gente que recorre todo esto en bicicleta. Eso es muy impresionante. Ahora sí entiendo por qué se llama la catedral. ¡Wow! Impresionante. Eso es el otro mirador. Bueno, donde hay el mirador de la catedral, es la otra como que plataforma. Estábamos allá y ahora estamos aquí, viendo la catedral. Ya está, el sol va bajando y decidimos irnos caminando. Hay como que un malecón. Vamos a ver si llega hasta el centro de Paracas. Yo creo que sí, pero igual les voy a avisar. Porque sí, estamos un poquito más retirados, tipo cinco minutos del centro, más o menos. Pero vamos a irnos caminando para poder encontrar algo para comer. Bueno, encontramos un menú de quince soles. Bueno, pequeños a entrada y... ¿Qué te has pedido? Saltado de pollo. Saltado de pollo. Ya. Eso es quince soles el menú criollo. Y lo mío, un menú marino. Ceviche con arroz con mariscos con veinticinco soles. Así que es lo que vamos a cenar y de ahí al hotel a descansar. Nuevo día en Paracas. Salió el sol porque toda la mañana estaba nublado, pero al fin todo bien. Estos chicos ya están con su ropa de baño porque ¿a dónde nos vamos? A Yaku Park. A Yaku Park. Lo vimos ayer cuando caminamos para ir hacia el centro y se ve súper chévere. Vamos a ver si nos vamos a caer al agua o no. Estamos ya preparados. Aparatamente que es como para correr competencia. Sí. Tienes que subirte a cosas, no sé, saltar. Y hay fulbito. He visto también. Para los chicos. Sí, llorales. ¡Ah, qué emoción, qué emoción! Es una de las actividades que más me emocionaban en este día. Pero espero no caerme al agua porque no hace tanto, tanto calor. No, el agua está fría y hay mucho viento en Paracas. Hay muchísimo viento. Así que bueno, ¡vamos! Este chico había salido con medias en sus sandalias. De ahí dijo que guachafo y se los quito. Pero así es en Europa. Así es en Europa. ¡Ah, es el look europeo! ¡Oh, ok! ¡Sorry, sorry! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya hemos llegado al Yaku Park. Como pueden ver, está detrás mío. Está inmenso. De hecho, sacar de las medias, yo pensaba que era opcional, pero nos acaban de decir que no es opcional. De hecho, es obligatorio porque si no, te resbalas ya demasiado. Así que bueno, hay la opción de comprar aquí. Vamos a comprar, pero si ustedes tienen sus medias, ya llévenlas para no tener que comprar. Vamos a ponerles un chaleco salvavidas, también algo muy importante porque debe ser bastante hondo. Y pues a disfrutar nada más. Ahora vamos a llenar el consentimiento y vamos a lanzarnos con todo. No saben la cantidad de veces que me caí en el primer recorrido nada más. Es de las cosas más divertidas que haya hecho. Está tan chévere. Dios mío. Estás ahí corriendo, cayéndonos. Y el agua está buena, de verdad. Como que normal, te caes y no te sorprendes. Yo dije ahí me voy a caer y voy a estar como... Pero no, todo bien. Hemos reído, Dios mío. Y hay cosas extremas. Como aquí, como para deslizarse. Aquí, que es como la cuerda de Tarzan. Y esta catapulta, eso de verdad, no me atrevo porque como que puedes volar muy alto. Esta sí me da miedo, la verdad. Me da miedo hacerme daño. Pero sé que como que no pasa nada, pero no creo que lo haga. Pero de verdad, les aconsejo, está increíble. Increíble, increíble, increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La actividad que más te gustó? ¡Yacupac! ¡Yacupac! Sí, me encantó. Muy divertido, de verdad, muy divertido. Muchas caídas, pero fue divertidísimo. Dani, ¿tú? ¡Yacupac, definitivamente! ¡Yacupac, no! ¿Y tú, Alejandro? Tengo de pensar otra cosa. Yo tengo otra cosa. La Hacienda San José. La Hacienda San José con el túnel de los esclavos. Muy interesante, histórico, así, chévere. Y el Hombre de las Medias, ¿qué es el que más te gustó de Paracas? ¡Uy, el Yacupac! Y es el que no escuchó nuestras respuestas. Alejandro, ¿en qué más has pensado? Yo creo en las caminatas que hacemos a la orilla con todos los demás. Ajá, las caminatas así por el malecón, está... Está muy bonita, sí. Pero así, para acá es verdad lindo, lindo. Para pasar, yo creo, dos días, ¿no? De hecho, me reformulo, creo que mi momento favorito va a ser este. Este mismo momento va a ser tu momento favorito. Ah, sí. Sí, pero no, si dos días, digamos, hay Islas Ballestas también que se puede hacer, que no hemos hecho en este road trip, eso, Yacupac, una paradita en Chincha, ¿qué más en Paracas? La playa, sí, vamos a ver, también. La playa, ¿y qué más? Ah, claro, la Seba Nacional de Paracas, sí. Unos dos días, creo que en... Bueno, tres días, dos noches en Paracas, sí, suficiente, pero es una parada que tienen casa, que es bien linda. ¿Ah, chicos? Sí. Sí, es bien lindo. Sí, miren, esos compañeros de road trip que tengo. Ya, así que, bueno, si más quieres decir, mañana nos vamos a... Ica. Huacachina. Gracias, Leti. Estamos en Ica. Perú. Aperú. Estamos en Paracas. Así que, en un próximo video nos veremos en Huacachina y nos despedimos. Chao.